Estos días de pre-campaña Santiago Abascal en nuestras islas, vino a Menorca, en Menorca había miedo de significarse, la gente le daba miedo dar un paso al frente y decir que eran de Vox, sin embargo las plazas se llenaron, la gente gritaba viva España, viva Vox, sacaban las banderas, cada vez hay menos complejos y fue un éxito total. ¿Pero qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va a preferir, como ha dicho el señor Feijóo, facilitar la lista más votada? ¿O va a sentarse con Vox para conformar esa alternativa que de una vez por todas os devuelva la esperanza, la prosperidad y lanza a la basura de la historia de las políticas socialistas? Hay que preguntárselo a la señora Marga Proenz, ¿qué va a hacer? Nosotros lo tenemos muy claro, ¿van a estar a la altura de las circunstancias o están solo para cambiar los sillones de unos por otros pero no cambiar las políticas de fondo, como bien decía Patricia? Nosotros lo tenemos muy claro y eso lo vamos a repetir en todas las plazas y en todos los barrios de que el voto seguro, de que el voto útil va a ser a Vox porque nosotros tenemos la determinación absoluta de que vamos a dar un cambio de rumbo a todas las políticas que lleváis conociendo en las últimas décadas. Por tanto, animad, confiéis en que es posible darle la vuelta a las circunstancias, de que tengáis la firme convicción de que el pueblo español en los peores momentos ha sacado su mejor cara, de que hay un grupo de patriotas que están dispuestos a recuperar hasta el último rincón de su patria y que no va a dar ni un paso atrás para defender lo que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y que vamos a defender sin ninguna duda nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra lengua, nuestros principios, nuestros valores, en definitiva nuestra nación, nuestra forma de ser, nuestra forma de relacionarnos y nuestra forma de creer. Así que solo os quiero decir que adelante, que vamos a darle la vuelta a esta circunstancia porque es un episodio, un capítulo en nuestra gran historia como nación y que estáis llamados, estamos llamados a empezar a escribir esos nuevos capítulos que, como os he dicho, de una vez por todas se titulen con esperanza, con libertad, con prosperidad, con seguridad y con unidad.